A ver, dígame. Yo tengo muchas cosas que hiciste aquí. No, no, no. ¡Espera un segundito! ¡Espera un segundito! ¡Espera un tanque, Amago! ¡Habas un chance, Amago! ¡Un segundito! ¡Ares! Tengo que hablar con el pueblo mío, déjame... ¡Abajo! ¡Abajo! Espérate un segundito, espérate un segundito. Yo necesito hablar contigo. ¡Tu me debes dinero! Sí, pero yo necesito hablar con mi padre. No, a mí no me va a volver a joder. No, 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 no. Arranca. No te vayas, que esto está en candela. En candela, la candela tuya, tú eres como actúe y reinado, como decía mi abuelita y mi abuelito. ¡Te vas a quemar tú mismo! Mira, listen to me, calocho. Yo no quiero hablar con él. No, ni yo tampoco. No, no, no. Yo no puedo irme para ningún lado. Hacemos, no sé si dices eso. ¿Qué está hacemos ahí? Eso es lo que dijo, no entendí. Hacemos, me dijo algo. Sorry, sorry. Sorry for my Spanish. No sigas andando con ese hombre, que ese hombre habla de que tú lo vas a enragar, que te vas a embarcar. Y tú no tienes abogado. No, listen to me. Tú no tienes abogado. Yo no tengo abogado. Tú no tienes abogado mío, Carrera. Juan Carrera, el ganador. Listen to me. Siéntate y después yo te voy a esperar en la esquina para hablar, porque tú me debes a mí 500 dólares. Ya, eso lo vamos a ganar ahora. Eso lo saco, eso lo saco. No. 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 No.